En el marco de la edición número 44 del Festival Internacional Cervantino, el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato ofreció su espectáculo. Bajo el título de Danzas, pies que golpean la tierra, los asistentes disfrutaron del evento en la Alhóndiga de Granaditas. Con música en vivo y grabada, los bailarines brindaron un espectáculo emotivo, colorido y con un estilo particular a partir de la vestimenta y la danza. Durante el evento se mostró parte de la riqueza cultural de México, a través de estos bailes que distinguen cada una de las regiones de los estados del país. El programa estuvo integrado por bailes de Nayarit, Puebla, Michoacán, Oaxaca, entre otros. Esta agrupación es una de las más importantes del país. Su trabajo lleva como sello de calidad la espectacularidad de sus montajes y una rigurosa labor de investigación y preservación del patrimonio dancístico nacional. Notimex 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 Gracias.